Bueno, empezamos otra vez. Bueno, Milton, ¿cómo analizás este momento de cara a un partido muy importante, por supuesto? Con tranquilidad hay que trabajar. Tenemos un partido, como decías, importante el fin de semana. Y trabajar siendo positivo para tratar de conseguir tres puntos. Estamos con un rival difícil, el puntero. Pero bueno, nosotros hasta hace poquito también estábamos en esa posición. Así que vamos a hacer lo posible para seguir escalando en la tabla. Apuntaste a eso, Milton, y lo dijiste en la práctica cuando salías. Dijiste, vamos a meter energía, vamos a meterle con todo. ¿Es por ahí el tema? Sí, seguro que es por ahí. Es un momento donde hay que estar psicológicamente fuerte, anímicamente bien. Ser positivo, sabiendo que se vienen tres puntos importantes, es un partido clave para nosotros. Pero no es el final del torneo. Quedan treinta y pico de fecha todavía. Son muchos puntos, son más de sesenta y seis puntos. No me equivoco que quedan. Hay que tener tranquilidad, no hay que entrar en la locura de ganar a toda costa. O sea, sí deportivamente, pero nosotros no podemos entrar en la locura de que es el último partido de campeonato. Tenemos que primero sumar y dejar una buena imagen, que estamos en dedo con la gente también. Justamente hablando de eso de las energías que hoy decías, ¿no? Digo, ya hace unos meses conoces el mundo de Quilmes. Entonces, ¿cómo lo ves? Me dio un equipo grande igual, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves en cuanto a todo esto? Al mundillo exterior, a las energías, a cómo se manifiesta la gente. Todo el mundo de Quilmes, ¿cómo lo ves en este tiempo? Un poco ansioso. Lo noto un poco ansioso. Y es entendible, porque Quilmes es un equipo grande, merece estar en primera división. Y le prometimos a la gente que íbamos a dar el máximo esfuerzo como equipo. Personalmente también lo hice y seguimos con esa mentalidad. Entendemos la ansiedad de la gente, entendemos a veces el enojo, la tristeza por no conseguir resultados o no dejar una buena imagen. Más que nada de visitante. Pero vamos a tratar de revertirlo este partido que viene. Ni más ni menos con el puntero. Estamos cerquita, estamos a tiro. Y falta muchísimo por delante. Queremos, de mi opinión, yo le quiero transmitir tranquilidad a la gente. Que siga apoyando, que confíe. El grupo va a dar todo para que los tres puntos queden acá. Y que la gente se vaya contenta. Y que el equipo tenga un juego. ¿Alguna vez pasaron por un buen momento? Y eso lo debe tranquilizar. Y también debe generar, si jugamos o si tuvimos un buen pasaje, podemos volver a hacer eso. Con esto que hablabas de la promesa con la gente. La gente ya sabe que el equipo puede jugar bien, porque de hecho lo hicieron. La gente está ansiosa, pero confía en el equipo. Lo hemos demostrado y por eso viene la cantidad de gente que viene. O sea, si bien Quilmen tiene muchísima gente, la gente viene eufórica con muchas ganas, con mucha expectativa. Y eso es lo que nos da tranquilidad, que la gente tenga expectativa. Y eso lo pudimos plasmar nosotros, lo pudimos contagiar nosotros desde que comenzó el torneo. Bueno, considero que no nos creíamos el Bayern Múnich cuando comenzamos el torneo y fuimos punteros varias fechas. Hoy no somos los peores. Hay que tener tranquilidad, es entendible la ansiedad y las ganas de que Quilmen esté ahí liderando todo el torneo y salga campeón directo. Pero estas tormentas, la va a tener el torneo, la vamos a tener, hay que superarla. Como también la van a tener los otros equipos. No hay un equipo en el mundo que salga campeón invicto 35 fechas. Así que hay que llevarlo con tranquilidad, muchachos. Vamos a tratar de tener una gran semana, de hacer un gran partido y de que los tres puntos queden en casa. ¿Viste que a veces nosotros no nos enteramos? Digo, por ahí, ¿alguno de ustedes charló en algún momento con alguno de Chacarita? Digo, hubo esta situación, digo, previa. No, 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 para nada. Lo pasado quedó ahí. Sí, es un rival importante, está pasando por un momento bueno y para nosotros qué mejor poder cortar el invicto que es jugando de local y con nuestra gente. Camilo, sacando los incidentes, en aquel momento, en aquel partido, ustedes hicieron un gran partido y los dos le ganaron realmente a Chacarita. ¿Sirve como antecedente o es una realidad completamente distinta? No, no, no sé, los partidos mitosos son diferentes. Los dos equipos estaban en formación en ese momento, era el tercer cuarto partido de amistosos. La verdad, la milanesa está en el torneo. Así que, lo importante, hay un dicho en el fútbol que lo importante no es cómo empieza, sino cómo termina. Así que hay que tener tranquilidad. Estaba con los dientes apretados, ¿sabes que fue algo así, con los dientes apretados? Sí, es un partido importante para nosotros. Bueno, más que nada, más allá del rival, es una duda que tenemos con la gente, desde el nivel futbolístico, y más por el partido que hicimos en Santiago del Estero, un partido para jugar con los dientes apretados y mostrar esa rebeldía que no pudimos plasmar en Santiago del Estero. Gracias, Mito. Gracias, Mito. Ahí está, Mito, Nálvarez.